Una vez yendo a una corrida de toros, porque yo no era habitual que fuera a la corrida de toros, junto con mis abuelos me di cuenta de que aquello me llenaba muchísimo. Me llenaba tanto y le dije, ya veis, la inocencia de manera chica, ¿no? Le dije a mi abuela que yo era capaz de lo que estaba haciendo ese hombre. Es un mundo de hombres, eso hay que aceptarlo, el mundo de toros es un mundo de hombres. Pero yo creo que si vas con la mayor verdad por delante y jugándote a la vida como cualquier otra persona y sin vender la película de que eres mujer, porque yo no vendo esa película, yo vendo simplemente mi concepto y mi toreo, yo creo que eso es lo que te hace que la gente te respete y simplemente con el respeto de los hombres, pues tú sola ya haces tu carrera. Pero yo sabía que en ese momento tenía que tirar la moneda, y la tiré. Y ahí fue cuando recibí dos cornadas, una de 12 centímetros en la pierna y otra de 10 centímetros en la sila. Y aún así me levanté, me he puesto otra vez, lo maté. Y la firma de una obra de arte, eso me dice, ¿no? Entonces eso es terminar la faena de una forma más rápida y más pura y bella pues también.